...sobre presencia de bombas en escuelas del Bolsón. Sebastián Figueroa, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Bueno, tuvieron que trabajar tarde, noche, ayer, por esta... que no es un acto cómico, no es una travesura, es un acto delictivo, ¿no? Llamar anunciando que hay una bomba en una escuela. Sí, mirá, no sé cómo vamos a seguir con este tema, va, la justicia, no sé cómo va a seguir con ese tema, porque, bueno, ayer, como bien lo decías vos, 19, 20 más o menos, bueno, se comunican vía telefónica, no a la central de nosotros, sino a la escuela y a la policía local de acá de Bolsón, bueno, la cual alerta sobre una amenaza de bomba sobre el CEM-10, bueno, después recibe un segundo llamado, bueno, se va la policía acá de Bolsón hasta el lugar, bueno, de ahí nos hacemos presente, nos convocan a nosotros para que hagamos la revisación adentro del establecimiento, ¿no? Lo cual ya estaba la... los chicos que estaban estudiando estaban en el sector del patio de la escuela, digamos, bueno, eso fue que alertó a nosotros para que vayamos a hacer la revisación como corresponde. Hay que destacar que encima que comenzaron 35 días tarde las clases, algún vivo pretende perder más días de clases con este artilugio. Sí, ojalá, mirá, que no se sigan sucediendo estos casos, porque, bueno, en verdad, como decís vos, bastante se trazaron las clases, y tienen que tomar conciencia ya que, bueno, no es joda lo que están haciendo, y bueno, ojalá que se pongan un poquito en la mano del corazón y digan basta con estas cosas, ¿no? ¿Hay algún número de teléfono identificado para poder rastrear una denuncia penal en este caso? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, que ya la policía ya está haciendo una causa por estas cosas. Muy bien, Figueroa, muchas gracias. No, gracias a ustedes.